El sucesor de Luis Suárez tiene alas, se llama Tiago Borbas, vuela en el Red Bull brasileño y acá te cuento cómo juega. Nacido en Montevideo hace tan solo 21 años, hizo el Babi Fútbol en el Club Zorzal del Cerro y en el 2016 recibió la llamada de River Plate del darsenero uruguayo. Allí hizo las inferiores, también muchos goles y en 2020 cumplió el sueño. Saltó a la cancha de primera división, debutando y dándole sentido a tantos años de esfuerzo y lucha. Ya en 2022 con la partida de Matías Arezzo al Granada de España, se le presentó la oportunidad de jugar con más frecuencia y Borbas no la desaprovechó, 19 veces infló la red, los dejó a todos calientes como un toro y ahí apareció el Bragantino. Los brasileños le pagaron casi 5 millones de dólares a los darseneros para vestir al delantero de 1,85m con la camiseta de Red Bull y pensando que en unos pocos años le puedan cobrar unos cuantos kilos más a algún europeo para llevarse a este jugadorazo. Hace un gol cada 98 minutos desde que llegó a Brasil, 20 partidos, 7 goles en 681 minutos. Si ya llegaste hasta acá, suscríbete. Ahora sí, ¿cómo juega? Potencia, velocidad y juego aéreo son las primeras virtudes que resaltan al ver adentro de la cancha a Borbas. Es un goleador nato pero no típico, le pega con las dos piernas, puede salir del área y desde allí disparar o bien aparecer donde se manifiestan los 9 puros para solo empujar la pelota al gol. En el mano a mano con el arquero es frío pero certero, no se anda con frivolidades, define seco, fuerte y contra un palo como quien se toma bien en serio su trabajo. Acaba de ser citado por Marcelo Bielsa para la selección mayor charrúa para los partidos que disputará la Celeste ante Nicaragua y Cuba en el Estadio Centenario este mes de junio por lo que podríamos estar ante la oportunidad de ver los primeros goles con la camiseta de su selección. Contame, ¿ya conocías a este crack? ¿Qué más sabés sobre él? Dejame tu comentario y charlamos. Nos vemos en el próximo video, te mando un abrazo enorme de gol. ¡Gracias!